Rey Infierno, te toca encabezar la función de este 17 de agosto en contra de Supernova antes Bengala. ¿Qué nos puede decir al respecto de esta rivalidad que se ha estado dando últimamente aquí en Jalapa? Bueno, pues antes que nada, Supernova dice que está harto de las humillaciones que ha recibido aquí en Jalapa. Yo creo que este sábado 17 de agosto no será la excepción, ya que lo voy a arrastrar, lo voy a humillar y voy por su máscara. Ya tenía mucho tiempo que no se veía una rivalidad tan fuerte entre un luchador jalapeño y uno a nivel nacional y tú has dicho que estás dispuesto a jugarte la máscara si es necesario con Supernova. Así es, fíjate que yo sé de la dinastía que viene, es hijo de un gran luchador como lo es el tejano, pero el Rey Infierno no se achica ante nadie. Así que yo creo que estoy preparado para un máscara contra máscara, así sea con Supernova o con el luchador que se forme. Acerca del apoyo que recibes como rudo de la afición, Rey Infierno, ¿qué nos puedes decir? No, pues yo creo que cualquier luchador se debe a su público y es muy bonito, siente muy bien su vida y que la gente te apoye, ¿no? Es algo que yo creo que no tiene precio. Muchas gracias Rey Infierno y mucha suerte este próximo domingo 17. Gracias, nos vemos el 17 en la legendaria de Jalapa. Gracias. 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 Gracias.